Breves informativas a la hora. Una persona adulta ingresó a la emergencia del hospital Escuela Universitario con quemaduras en sus manos después de manipular un cohete. El estado invierte más de 20 mil empiras diarios en la recuperación de un paciente. Ayer en la noche se extendió un paciente masculino, 26 años de edad, el cual refiere que le quitó un cohete a un niño, le estalló a él. Él venía con ingestas de alcohol, drogas, pero sí es lamentable, verdad, que gracias a Dios no perdió ninguno de sus dedos. Fue una quemadura sencilla, simple, que se pudo resolver, pero siempre estamos pendientes del ingreso de pacientes, niños o adultos aquí en el hospital Escuela Universitario. El asesor de la Comisión de Administración Tributaria aclara que las contrataciones para lo que será el servicio de administración de rentas aún no se han hecho, porque se desmiente que se esté beneficiando a políticos. El proceso de llamado a los candidatos que han aprobado la fase curricular y estas personas harán las diferentes pruebas psicométricas, psicotécnicas y de valores. Ya hay algunas personas que también lo han hecho, ese trabajo va a extenderse hasta las primeras dos semanas del mes de enero y luego de esta semana entonces comienza el proceso ya de formación para tres áreas, concretamente auditoría, fiscalización y cobranzas y asistencia al contribuyente. Coalición Patriótica lamenta que el Congreso no haya aprobado este mes la ley de comercialización de combustibles, pero piden se aprueben las primeras semanas del mes de enero. Sí, es lamentable como el Congreso Nacional ya se fue de vacaciones, nos habían ofrecido y casi prometido que antes de que finalizar el año iban a aprobar esta ley, pero no fue así. Creo que las situaciones políticas pudieron más que lo que es de interés nacional, así es que estamos esperando que a la vuelta de sesiones el próximo año, ya en el mes de enero, que aunque tienen los festejos de lo que es nueva legislatura y esto, pues sencillamente que agenden ya directamente para que en los primeros dos meses del próximo año tengamos ya finalmente la aprobación de esta ley. El Congreso de los Estados Unidos a través del Plan de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte se pronunciaron a favor de mantener vigentes el continuo apoyo al excelente trabajo en el combate a la corrupción y el crimen organizado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, exígense a recién las medidas de seguridad de los hombres y mujeres que se dediquen a combatir el cáncer de la corrupción en el país. Breves informativas a la hora les detachó Mariel Arteaga.